Buenos días coaches, como bien dice el coach Castro y aprovechando lo que es todo, lo que es todo, 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 ya tienes tu scout, si, ya desglosaste, que es lo que vas a necesitar, que es lo que vas a trabajar durante la semana, que es lo que vas a trabajar, como lo vas a desglosar, si, tú seleccionas los clips, puedes llegar a utilizar para dicho, para dicha semana, vamos a ir a, ahí las marcas, vamos a ver algunos detallitos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, por lo resto, ok, la idea es, dependiendo como secciones tú tus prácticas, si, tú escogerías, si es que ya nada más vas a manejar periodos, es que vas a manejar periodos en un secundario, vamos a hacer una de gol, si lo vas a seccionar dependiendo tus periodos, estos son los pasos que nosotros de algún modo seleccionamos que fueron los más peligrosos, que consideramos que pueden ser los más peligrosos contra el equipo de ahí las blancas, si, nos vamos a la sección de Excel, una vez que ya los escogiste, te vas a la sección de Excel, si, y ya designas que es, como los vas a graficar, o que es lo que quieres graficar, para que de algún modo los muchachos tengan otro tipo de herramientas, no todo el mundo lo entiende por medio del video, a lo mejor algunos son los gráficos y necesitan las láminas, y este es un modo de apoyo también para la gente de la ofensiva, que te ayuda, únicamente, a tener los gráficos, muchas veces tendrás que adaptarlo, o tu ofensiva lo adapta a su lenguaje, y manda la señal, o de plano, si eso no es posible, o no están acostumbrados a eso, por medio de las láminas, tú ya lo vas haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahorita? Una vez que ya tienes seleccionado, te vas a esta pestaña, que es Play Tools, ¿sí? Te vas a Practix Scripts, y ya seleccionas, ¿no? ¿Cuál es el periodo que vas a trabajar? Digamos que era el Scale, ¿no? Todo esto es lo que trabajamos durante la semana, y todo esto es lo que de algún modo graficamos, para poder tener un buen, este, un buen trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Con base al video, o a la jugada que tú tienes, ¿sí? Digamos que es esta jugada, ¿sí? Tú ya ves cuál es la jugada que necesitas trabajar por la peligrosidad, por la forma en que la juega, por el nuevo, que lo llaman, si es el receptor abierto o el prueba, tiene una determinada forma de trabajar, o el ritmo que ellos tienen, la verdad, depende de qué es lo que tú quieras checar, bueno, tú ya escoges, ¿no? Y aquí ya tienes la jugada, te vas hacia los scripts, ¿sí? Y empezando, vamos a dejar esta, dirías, una vez que seleccionas un nuevo, seleccionas y te va a aparecer así, ¿sí? Totalmente en blanco y te aparece la formación, nada más con la línea, ¿sí? Dependiendo qué es lo que tú quieras poner, o dependiendo el tipo de jugada que es, si no me recuerda, era un, era un trip, ¿sí? Anotas el tipo de formación, si ya la tienes tú grabada, nada más la seleccionas y ya te va a aparecer, ¿sí? La formación, si no te gusta en esa forma, puedes seleccionar, ¿sí? Te aparece la línea, y te vas paso por paso, aquí abajo tienes una, como un menú de ramitas, con las cuales tú vas a poder graficar lo que quieres hacer, ¿sí? Para poner un jugador extra, seleccionas, y vas colocando donde tú quieras o donde tú viste que es la formación, es de este lado, si eran trips de este lado, QB, y tienen el corredor, ¿ok? Lo que puedes hacer es, pones la manita encima del, para personalizarlos, pones la mano encima del círculo, y le aprietas el botón, y ya tú designas quién es, ya sea por letra, o ya sea por número, ¿sí? Para darle la peligrosidad, o que los chavos se enfoquen quién es el hombre peligroso, ya sea corredor, coreback, o este, o receptor, coreback, o corredor, ¿sí? Si en el caso de la gente que trabaja linebackers y D-line o O-line, basan lógicamente el trabajo que van a hacer en la semana, lógicamente seleccionas el hombre peligroso de la línea, ¿sí? Le das el color para que de algún modo, este es el hombre peligroso de la línea, y volvemos a lo mismo, lo seleccionas, y dices, es el número 76, es el mejor hombre que tiene. Con base en esto ya tienes acomodada la formación que vas a utilizar, si es una jugada, ya te vas al menú de las flechas, tú ya designas, junto con tu estado de cocheo, cada flecha que el significado va a tener, ¿no? Para que no le ponga la flecha, de repente se vean, ¿qué significa? ¿Sí? Las flechas directas serían la trayectoria, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer él, no? Hay dos formas de trabajar esto, la primera es seleccionas la marca o el círculo y a dónde quieres que llegue, y le aplicas el botón y sale directo, puedes seguir tantas veces tú necesites y lo haces más rápido, esto de trabajar en PowerPoint, te levantabas 10 horas trabajando con esta cosa en media hora, es rápido, menos de media hora, es 10-15 secudadas, en la medida que lo dominas lo vas moviendo, cuando cambias de receptor, ¿sí? O el receptor hace una trayectoria a lo mejor alterna, lo que haces es, lo punteado es que se puede romper hacia esa trayectoria el receptor, ¿sí? Si este receptor hace un movimiento, pues designas este, y entonces lo seleccionas, y vas moviendo hacia dónde hace el movimiento el receptor. Si llega en este punto, y el corebag le va a pinchar la bola, y de aquí se va a arrancar, cambia ese tipo de flecha, y el receptor recibe la bola, y salen automáticos hasta afuera, ¿sí? Si ponemos, nosotros designamos la flecha como puntos, el corebag va a lanzar, y lo pone ahí, ¿sí? Sería una hinchada, ¿no? Es lo que podemos hacer también, siempre que cambie, es importante, siempre que cambies tienes que seleccionar al jugador que vas a utilizar, porque si no las flechas empiezan ahí por todos lados. Si te equivocas, nada más regresas, y eso ya te evita tener que estar poniendo mil cosas, estar moviendo mil cosas. Si de repente la jugada no es en el centro, es del lado izquierdo o del lado derecho, lo único que haces es seleccionar al hombre que podría quedar fuera de la serie. Tienes que seleccionar para poder tomarlo y moverlo, ¿sí? Y entonces te vas a mover hacia el lado izquierdo, seleccionas el centro, y lo vas a soltar, es que mueve toda la banda, a comparación de antes que tenías que mover uno por uno, ¿sí? Hago esto, sí, si ya tengo diseñada la jugada, vamos a hacer una jugada, viene hacia acá, esta es la designación para bloqueo, si los receptores bloquean hacia adentro, ¿sí? Entonces todavía es bloquear el córner, para que el corredor, lo selecciono, y va a ir hacia el frente, ¿ok? Pero ya la tengo designada la jugada, ya la tengo, para que sea más fácil, ¿qué es lo que voy a hacer? Si no, tengo que volver a graficarla todo, nada más te cambio de lado, y te la voltea, y te ahorras en cantidad de tiempo. Si en este caso, el receptor no bloquea aquí, lo que haces, sube en una vertical para llevarse el córner, no hay problema, seleccionas, pones delay, que es lo que quieres hacer, tomas la vertical, y se va, ¿sí? Es la pequeña modificación sin necesidad de tener que estar cambiando todo, nada más no modificas de lado, ¿sí? El iniero, eres más peligroso porque sale a bloquear tu trampa, seleccionas, le va, y a donde quieres que te termine, ¿sí? Puedes hacer anotaciones, seleccionas, en el cuadrito de aquí abajo, anotaciones, y qué es lo que quieres, no sé, corebag, hace pala, ¿sí? Ya es el dato, pones enter, está listo, lo acomodas, lo seleccionas, lo agarras, y lo mueves al lugar donde tú quieras ponerlo para que la gente que te va a ayudar, o a los mismos muchachos, no, ya sepan dónde vas a dar, cuál es la indicación en específico de cada uno de los jugadores o de lo que está sucediendo, ¿sí? Si hay alguna zona en especial que te estén trabajando ellos, también lo puedes seleccionar, y puedes decir, esta es la zona peligrosa, porque ahí es a donde le va a tirar, ¿sí? Tiene múltiples herramientas con las cuales tú puedes tocar, y una vez que ya has designado o ya quedó su jugada, le pones down, para que quede grabada, y ya queda ahí. El siguiente paso, si es que tú quieres de algún modo todavía meterlo, puedes utilizarlo en una presentación con tus niños, les estás explicando, ¿no? Durante tu sesión de SCAP, les vas diciendo, esto es lo que manejan ellos, bla, 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 cambias a la siguiente, cuál va a ser usted, tira, a quién le tiran, cuál es la peligrosidad, qué es lo que pueden hacer, y si todo esto lo complementas poniéndoles el slide, y después poniéndoles el video, pues es válido, ¿no? Que aquí yo no nada más ven ellos las rayitas y las bolitas, sino que ellos ya ven y corroboran que efectivamente es lo que tú les estás diciendo. Es un método de estudio, porque ellos lo supones a que estén efectivamente corroborando cómo se mueven, si aceleran, no aceleran, cómo bloquean, si hacen pintas, el corre bajo, cuál es el ritmo, si tienen algún tipo, algún tip en especial para poder tirarlos. Pero puede ser que sea molesto o tardando a estar brincando de un lado a otro. ¿Qué es lo que harías? Tú agarras y seleccionas, ¿sí? Ya trabajaste tus jugadas, ¿sí? Ya seleccionaste las 10, 15, 20 jugadas que vas a necesitar trabajar, ¿sí? Te vas al codo, donde ya seleccionaste las jugadas en video, y te vas a en este punto donde dice, ¿sí? Adjuntar los slides, pones y te va a aparecer, lo tienes, ya lo tienes tu archivo, y escoges cuál es el que vas a, lo vas a contar, lo seleccionas, y lo empieza a poner, ¿sí? Espera hasta que agarre y se procese todos los pasos, y una vez que ya se procesa, te aparece lo que tenemos aquí. Te va a aparecer arriba o abajo, ya sean los celulares, ya sean las jugadas, lo único que tendrías que hacer tú es acomodarlos para que vaya coincidiendo, que vas a esta parte, para poder hacer el movimiento, ¿ok? Y una vez que los acomodas, te queda de esta forma la presentación, ¿sí? Estás en el slide, estás explicándole a los muchachos desde un plano general, esto es lo que se ve, bla, 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 es lo que vamos a hacer, ¿sí? Acaba el slide, y qué bien, corroboras en el jugado, ¿sí? Y entonces, ya a lo mejor, si te tardaste una media hora en hacer una sesión de scout, y explicas, ya se lo dejas a los muchachos, y ellos ya en automático lo pueden estar revisando 5 o 10 minutos todos los días, ¿sí? Las jugadas, dependiendo el número de tomas que tenga, lógicamente es lo que se podría llegar a tardar. De ahí en fuera, está el gráfico, si yo soy visual, a lo mejor me gustan los slides, si a mí me gusta ver al jugador, bueno, pues tengo la jugada, ¿sí? Ya en el campo te ayuda a tu corroborar, y acuérdate, ¿qué fue lo que hizo este? ¿Cuál es el movimiento? Cuando hay movimiento, pasa por debajo, ¿qué viene? Si el lineero ofensivo se pone hacia atrás, ¿cuál es el pico que te da? Y estas son las herramientas que pueden ustedes utilizar, una de las herramientas que pueden utilizar en el juego que nos proporciona, ¿sí? Y todo esto se queda grabado. Si tú necesitas trabajar sobre lo mismo y modificar a lo mejor algo, lo único es modificar un poco algo, te vas, por ejemplo, a carrera, vas a trabajar casi las mismas carreras, lo único que haces es, te vas aquí, vas a trabajar casi lo mismo con algunas modificaciones, o solamente le vas a cambiar el nombre por la situación, lo único que haces es, te das copia, ¿sí? Le dices que sí, y te va a aparecer todo de nuevo, lo único que haces es cambiarle aquí el nombre o modificar algunas de las jugadas, ¿sí? Si ya quieres quitar, si es el copia, no voy a borrar el nombre, ¿sí? Digamos que no quieres esta jugada, la vuelas, pero quieres poner alguna otra, que ya sepas, no sé, pones el nombre, si ya lo tienes definido, te pones la MC, empiezas a leer, ya está ahí, te tiene que aparecer lo otro, y así rápido puedes crear un nuevo archivo para el otro día y te ahorra muchísimo tiempo para poder trabajar, ¿sale? algo que se me estaba yendo, es, bueno, aquí cambiamos de lado, en este es el Zoom, ¿sí? que es para hacerlas más chicas, por ejemplo, para los scorebacks, esto sirve mucho si es que trabajas con unidades, tú te lo puedes hacer más chico, lo seleccionas, control, ventana y el S, la copias, la cortas, la pegas en una hoja y empiezas a hacerle su pista de jugadas para la muñequera, para tu coreback y es rápido, también te puede ayudar esta aplicación o esta forma de trabajar, si te vas a la posición, es la posición del campo, ¿sí? Si estamos en el medio campo, en el red zone, te lo grafica, algo online, o si es que lo quieres tener de otra forma, ¿sí? Si es que quieres empezar de tu zona de gol, o al revés, si quieres irte a la zona de gol, contraria, te la canto, ¿sabes? Entonces, hay múltiples cosas que puedes trabajar con esto, al principio es de algún modo, es como que tedioso y es laborioso, pero una vez que le vas agarrando la onda, te simplifica muchísimo y si hay alguien que pues lo domine, él es el que se dedica a hacer todo este tipo de trabajo en lo que los demás coches van avanzando, puedes de algún modo, no descargar, asignar trabajos específicos a cada uno, alguien se ve los tips de línea ofensiva, alguien ve la carrera, alguien ve el pase, pasan la información y el designado hacerlo, en nuestro caso soy yo, se dedica a graficar todo y tenerlo, se lo das a la ofensa, se lo das a la defensa, y una vez que ya terminas esto, que ya lo tienes, nos vamos a la librería, una vez que ya tienes la presentación, lo que puedes hacer también es mandárselo a tus niños, ¿sí? lo que haces es, designas, mandarlo, escoges el grupo, si es porque lo tienes por unidades o lo tienes personalizado, y vas seleccionando a quien va a ir, doble clic, y haces las anotaciones, este es el script de hoy, este es lo que se va a trabajar en zona de gol mañana, bla, 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 se lo mandas, y en automático, si a los niños ya los tienes dado, o sea, en la plataforma, en automático les llega sus correos, y ahí no hay de, si lo vi, no lo vi, quien lo vio, quien no lo vio, si tienes esa duda de quien ha estudiado, quien no ha estudiado, te vas a ver, y a ver, y aquí te va diciendo en automático, quien ha estado estudiando, ¿sí? y aquí no hay de que, no, si lo vi, no veo minutos, tú te vas dando cuenta en el rendimiento del niño, o de la niña, en el campo de juego, si es que sabe todo, si es que sabe los ajustes, si los entendió, entonces te vienes aquí, es una herramienta para dar un seguimiento y ver, ¿quién se está comprometido con lo que se está haciendo, y quién no? ¿Dejen de estar violando? ¿Reconoce a alguien aquí, verdad? Entonces, por mi parte, sería, sería todo, muchas gracias, si tienen alguna duda, o quieren en algún momento que hagamos una presentación más, más grande sobre esto, nada más es cosa de que lo comenten con sus head coaches para que lo soliciten, ¿no? Y lo podamos arreglar para poderles dar a lo mejor pasos y seguir, a lo mejor, a algunos tutoriales, no sé, nada más, por mi parte es todo, gracias. Gracias.